Seguimos juntos y a esta hora nosotros como siempre agradecemos su fiel sintonía, su predilección, su confianza en nuestro programa y en nuestro canal. Ahí están las dos líneas telefónicas para que puedan seguir expresándose con libertad. El 809-226-3353, que es el número de línea de nuestro canal, al igual que nuestro número directo con WhatsApp, el 829-631-8822. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, llama a Putin criminal de guerra, pero dicen que es un crimen de guerra. Es uno de nuestros amables televidentes. Bueno, imagínate, son unos conceptos que depende de quién lo diga y cuál es la circunstancia. Y aquellos que dicen son buenos pueden ser malos si al otro se le pregunta o viceversa. Son asuntos que yo he preferido dejar así, porque óyeme, no son más que manipulaciones. La gran cantidad de personas a las que se les hace caso a nivel de prensa mundial son precisamente aquellos que deciden o creen decidir cómo deben pensar los demás seres humanos. Saludos cordialísimos. Esto es Dígame Usted desde Luna TV, Canal 53. ¿Con quién hablo y desde dónde? Por favor, adelante. Con Alberto Sánchez. Señor Sánchez, desde Bronx, New York. Qué bueno escucharle. Dígame Usted, cuéntenos. No, escuchando de los duques de allá, porque son duques los buenos tienen. Qué barbaridad. No están manteniendo duques, eso es increíble. Pero usted sabe lo que es un descarado. Este descarado, creo que es apellido sedeño. Un diputado decir que los príncipes tienen privilegios y que los diputados son unos príncipes. Y que todavía no haya sido sometido a una investigación y que se establezca la violación, el desafío a la Constitución, que establece la igualdad para todos. Y que una comisión de disciplina de la Cámara de Diputados dé la espalda a una situación tan grave y tan desafiante a la Constitución y a los dominicanos. ¿Usted sabe lo que es esto? Eso da vergüenza. Se me cae la cara de vergüenza. Y yo no miedo a ser dominicano, pero mire, la muchachita que usted puso ahí. Esa nunca ha pasado hambre. Esa no sabe lo que ha pasado hambre. La popi. Esa tiene su seguridad. Tres comidas al día. Y cuidado si se mete a la cuarta una merienda en la tarde. Mientras que hay dominicano fuera de la ciudad. Pero oye, 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 ¿en qué programa? Oye, ¿en qué programa? ProSoli, progresando con solidaridad. Una popi, aparentemente una popi decidiendo con la vida y la comida de los que nada tienen. ¿Eso sabe lo que pasa de hambre? ¿Eso no sabe lo que pasa de hambre? No se le niega la preparación que tiene, pero se volvió un tollo y debe ser destituida e investigada. Eso que ella cometió fue definitivamente una popada. Algo de un popi que cree que le luce decir todo y que nada pase. Oye, ahí ponen gente a veces, analfabetas. Dicen que un día de los cocos, como si el dominicano comiera coco. Un día de los caballos, un día de los gallos. Ven acá. Cuando hay leyes, un señor llamó casi ahora ahí. Hay una ley que a mí me gustaría que pusieran. Que es acumulación de pena por pena. Años por pena. Sí, sí, sí. Claro que sí. Si usted violó, mató, le ponga pena por cada diferente año. Por cada delito, por cada distinto delito. No matar, pero eso sí, hacerlo así. ¿Usted me entiende? A mí me da ira ver cosas así. Como uno está... En República Dominicana todavía creen que hay indios. No me diga nada, mi querido. Todavía hay indios cambiando los hilos por el pejo. Y todavía... Y lamentablemente el actual gobierno, mi querido, cree que va a llegar a 2024 echándole la culpa a Danilo Medina. Pero lo tienen en la calle gastando el dinero del pueblo, a Danilo Medina. Y el pueblo parece que está ciego. O creen que el pueblo está... No ve nada. Pero mire, las operaciones se pararon con las operaciones que estaban pasando desde el narcotraficante y todo eso. Desde que el político habló. Usted vio que el político, desde que el político habló, se dejó de mencionar a Danilo, a Lionel y a todo el mundo. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Claro que lo entiendo, claro que sí. Dice Peña Guava hablando. Peña Guava, un hombre que yo creo que no estudió, no llegó ni... No, pero olvídate, puede ser un doctor de Harvard. Y el que le puso la mano y desvió dinero del pueblo, tiene que ser medido con la misma vara. Bueno, un abrazo sincero para ti y te agradezco siempre tu participación en nuestro programa. Igual, para usted, qué bueno que el pueblo se puede expresar con libertad. Tengo aquí 42 llamadas perdidas. Ojalá que puedan y tengan tiempo. Todavía tenemos bastante tiempo hoy. Yo siempre tengo que agradecer esta preferencia, esta predilección que ustedes nos han dado. Tendré, ya que parte del sector privado no nos patrocina, parece que por presiones, tendré que poner una cuenta de Patreon para aquellos que deseen humildemente, que confíen en nuestro trabajo y deseen patrocinar, ya que ni hasta el sector privado está siendo presionado por el actual gobierno para que evite patrocinios a los programas de Luna TV, Canal 53. A ese nivel estamos, nuestros queridos. Óigalo bien, a ese nivel estamos. Habrá que hacer una cuenta de Patreon, será para que la gente de manera directa nos patrocine. Saludos cordialísimos. De Bronx, New York, pasamos ahora a Mendoza, Argentina. Qué bueno que nuestro programa pueda seguir uniendo a todos los dominicanos donde quiera que se encuentren. Saludos cordiales para ti. Cuéntanos, ¿cómo estás hoy? Dígame usted. Buenas tardes, señoras. Buenas tardes. Aquí esperando un poquito que llegue el otoño. Ah, sí, ahorita se comienza a refrescar y allá tiene unos jueguitos pesados el clima. Es un juego pesado porque yo iba al pie de los Andes y cuando baja se pone 5, 6, 7, 8 grados bajo cero y no es nada bonito. Aquí le decimos un frío pelú. No, no es nada bonito. Bueno, señor Benoza, yo quiero saber si podemos cambiarle el nombre al Congreso y ponerle Amadón. Asociaciones mafiosas dominicanas. Se llamaría Amadón. Sí, porque eso es una asociación de mafiosos y delincuentes donde si no hacen droga, son banqueros. En fin, son unas joyitas que van ahí, pero yo no les culpo a ellos, yo culpo al pueblo. Hay una mayoría que realmente ha sido señalado, no podemos ser injustos y medirlos a todos con la misma vara, pero eso no es una casualidad. ¿Quiénes hacen las leyes? Aquellos que están interesados en utilizar las leyes para su beneficio o el beneficio de sus grupos que representan y que al paso de los años ha sido permitido que precisamente este tipo de sectores. mire cómo estuvo definitivamente demostrado que el PRM sí se dejó permear en la campaña por narcotraficantes que han llegado incluso a ser diputados. Mira la situación, no te vayas muy lejos, mira la situación de diputados mafiosos que se ha ido demostrando tan pronto del actual gobierno. Pero es que no vaya más lejos, no vaya más lejos, no vaya más lejos. Ayer sentenciaron a un ex cónsul. ¿Esa era del grupo de Leonel? Un momentito, deje de escuchar. Para no ampliar mucho, vamos a hacer una pregunta para que se queden en el aire. ¿Qué diferencia habría entre un zafacón verde con todos los amigos de Leonel adentro, incluso él, un zafacón morado con Danilo y todos los pelebeístas y un zafacón azul con blanco con todos los perremeístas? ¿Cuál sería la diferencia? El color. El color del zafaco. Así me dio bendiciones, señor Beno. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo voy a decir que no? Sí, sí. Tengo muchas llamadas acá perdidas. Estoy tratando de recuperar las que repiten para que puedan expresarse con libertad. Esto es Dígame Usted en Luna TV Canal 53 para todos los dominicanos para que se expresen con libertad. ¿Quién y desde dónde? Adelante. Saludos cordiales. Manuel, de Denver, Colorado. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el ambiente allá en Denver, Colorado, en este día? Allá todavía debe ser esta mañana. Aquí es la tarde. Con respecto a lo que usted estaba diciendo, hágase lo que yo se lo dije hace tiempo a la cuenta de Patreón para nosotros. Por lo menos yo, por lo menos, conmigo te puedo contar seguro. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Lo dije como broma. Lo dije como broma, pero tendré que tomarlo en serio para poder seguir en el aire. Y yo solo dije que hace tiempo, porque hay un programa que lo tiene y yo no lo puedo contar con la que usted, como le digo, con la que usted actúa, es muy difícil que usted tenga patrocinadores que hagan esto porque yo no va a querer. En contra de los intereses. Entonces, la gente como nosotros sí podemos aportar y no tenemos ningún problema con hacerlo. Por eso le dije hace como un... Si usted la pone, yo creo que yo va a ser el primero que lo va a hacer. Gracias, sincero. Lo vamos a ponderar, pero a mí me da como cosa, se lo digo, me da como vergüenza. En serio, se lo digo absolutamente con toda sinceridad. Yo le digo porque al menos el periodismo que usted hace, es un periodismo demasiado o momento, porque usted inclusive cuando usted se presta, usted es lo que dice, que si usted está equivocado, que le pueden llamar para decirse, no como alguno, que ellos son la verdad absoluta. Claro, porque, óyeme, no puedo yo mismo dañar la naturaleza de mis intenciones y no puedo pretender tener la verdad absoluta. Les ruego a Dios y a mis amables televidentes que ayuden a que este programa siga siendo tan equilibrado, tan justo, pero sobre todo tan objetivo como fue diseñado y lo hemos logrado gracias a ustedes y gracias a Dios. Bueno, yo le voy a decir que en mi parte, piénselo, porque yo soy de los que pueda participar en hecho de esta prueba. Gracias, sinceras. Mis abrazos desde aquí. Qué bueno ver que la gente confía en lo que uno humildemente puede hacer. A veces, entonces, uno tiene el mensaje de que uno no está equivocado y que uno está haciendo aquello que realmente ha sido puesto como la misión nuestra en el camino para poder aportar estas oportunidades a la sociedad, para que reciban cierta orientación, para que reciban las noticias veraces, no manipuladas, pero sobre todo dar día tras día la oportunidad de que usted, amable televidente, que en otros medios se les imposibilita expresarse con libertad. Qué bueno que a mí me ha tocado en esta etapa de mi vida poder dar realmente esta oportunidad diaria de que ustedes puedan expresarse con libertad. Todo el tiempo que quieran, necesiten y que por lo menos se sientan escuchados, se sientan desahogados. Miren que no hubo tal consenso, sino una intención de seguir enriqueciendo al sector oligarca que representa a Luisa Binader con lo que dijo el presidente hace ya par de lunes, anunciando 10 medidas que desde su supuesto punto de vista serían para frenar la inflación que las autoridades económicas del actual gobierno que encabeza el señor presidente Binader han sido incapaces de contener. Bueno, pues fíjese que la Junta Agropecuaria Dominicana, la JAC, JAD, perdón, Junta Agropecuaria cree que estas iniciativas de tasa cero no servirán para bajar los precios. Tiene bastante sentido, ahí está José Rafael Comprés en el momento de ser juramentado como presidente de la Junta Agropecuaria, donde dice Junta C, eso fue un error mío, es Junta Agropecuaria, JAD. Pues él sostiene que los productos incluidos en tasa cero están más caros fuera del país que en República Dominicana, que por lo tanto no va a surtir efecto esa medida de bajar, de eliminar los impuestos por lo menos durante seis meses a una serie de productos de canasta básica, que el propio Limber Cruz, óigase bien, entonces el ministro de Agricultura desconoce aparentemente que los precios de los rubros incluidos en estas decisiones de tasa cero para las importaciones de rubros agrícolas de primera necesidad de la canasta básica. Entonces el presidente de la Junta Agraria sí conoce que están, eso aparece por hasta en internet, aparecen los precios internacionales, pero anda, andaba fuera del país Limber Cruz buscando importaciones. Entonces, óigase qué eje malvado tiene este grupo de Hipólito Mejía que sigue siendo premiado y sigue gobernando a través de Luis Abinader. Yo no entiendo qué fue lo que le pasó a mi querido amigo Iván Hernández Guzmán. Entiendo que esté en un puesto como director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE y como toda institución de esa naturaleza en el Estado, recibe órdenes. Tengo que pensar eso porque Iván es una gente más que brillante y lo conozco como honesto. Pero este tollo, este tollo de inventar vender los jueves a través de una serie de supermercados de los más poderosos, de las cadenas poderosas de República Dominicana a precios de INESPRE es algo que tengo que negarme a pensar que fue una iniciativa de Iván Hernández Guzmán. Yo confío, he confiado en mi querido amigo Iván y yo no puedo pensar que una barrabasada de esa calaña ha sido una iniciativa de Iván. Tengo que pensar que no es una iniciativa y que es una orden que está recibiendo del Palacio Nacional. Miren, los supermercados que venderán o venderían a precios de INESPRE son La Sirena, Plaza Lama, Centro Cuesta Nacional, o sea, Centro Cuesta Nacional es Supermercados Nacional, Jumbo y todo esto, Iberia, que me imagino que será de Santo Domingo y Supermercados de la Fuente. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que crean que va a funcionar o cómo puede algún indigente, algún pobre, una persona con un cerebro pensante, pueda realmente pensar que esto es para ayudar a los pobres a obtener comidas? Recuerdo que personalmente el presidente Abinader instruyó a la dirección del Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE a Iván Hernández Guzmán para que en cada provincia del país instalara un mercado de productores, un mercado del INESPRE y hasta la fecha entonces no se ha hecho. ¿Qué pasó ahí? El presidente entonces no tiene autoridad. Lo que el presidente manda a hacer no se hace. Pero oiga, ¿hasta dónde llega esto? ¿Quién puede pensar que las personas van a los supermercados? El pobre compra en las zonas que les queda cerca, pero ¿quién garantiza que no van a aprovechar las personas que van a este tipo de supermercados, que son la clase media y la clase alta, a comprar los que pueden pagar los precios normales, a aprovechar y a comprar barato aquello que está destinado para los más desposeídos? Esto no es más que otro estilo de privatización, oígalo bien, eso no es más que una privatización solapada, disimulada, otro hallante para que los oligarcas, los dueños de esas cadenas de supermercados posiblemente sean subsidiados con el dinero del INESPRE y no subsidiados los campesinos. Oiga, ¿cuál es la misión establecida por reglamento del INESPRE? Misión del INESPRE, Instituto Nacional de Estabilización de Precios, contribuir al desarrollo agropecuario a través de acciones y programas orientados a la eficacia, rentabilidad y competitividad de los productores, no de los dueños de supermercados, mediante una comercialización justa y organizada que garantice el acceso a alimentos de calidad para todos los consumidores. Claro que el rico también tiene derecho a consumir a precios justos, pero entonces, lo que se está haciendo desnaturaliza absolutamente la misión del establecimiento, del nacimiento del INESPRE. Esto es otra privatización y a esto no podemos definitivamente seguir prestándonos y quedarnos callados. Óigase bien, no ha sido posible instalar que hasta con una carpa, ah, que hay que hacer edificios, ¿quién le dijo usted? Con una carpa que se arma en 20 minutos, se pone, se monta un mercado. Entonces, prefieren ir a subsidiar a través de los macro comerciantes del país y desnaturalizar precisamente la misión del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, y que el campesino, el productor se siga fuñendo y que ahora aquello que está diseñado para que los más pobres puedan tener realmente los productos para su alimentación a precios justos y que el productor pueda tener rentabilidad ahora a facilitarse a los más ricos. Esto es otro estilo de privatización. Vamos a ver la siguiente imagen, vamos a ver la siguiente imagen, ventas de los, de estos productos en los supermercados. Para que vean por qué yo dije que yo tengo que negarme a pensar que es una iniciativa de Iván, porque yo todavía creo en Iván. Miren de dónde sale esto. ¿Qué es el PROPEP? Vamos a ver la imagen número 5. Cuando dije que esto no me parece una orden, una iniciativa del INESPRE, sino una orden del grupo de oligarcas que encabeza el presidente. Oiga, ¿de dónde sale esto? El proyecto de vender en supermercados a precios de INESPRE los jueves es una iniciativa de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia PROPEP que dirige nada menos que Neney Cabrera. Oiga, ¿de dónde sale esto? Oiga bien, ¿de dónde sale esto? Yo sabía, sabía que esto no podía salir de INESPRE porque es algo absolutamente que desnaturaliza INESPRE. Vamos a ver cuál es la ley que crea INESPRE. Ahí tenemos una imagen, vamos a ver. La ley 526 de 1969. Esa fue la que creó el Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE en República Dominicana y de esa ley se deriva el reglamento que establece cómo debe operar el INESPRE. Vamos a pasar a la línea telefónica porque decididamente quiero que el pueblo se exprese. Vamos a pasar a la pausa comercial para ofrecer a todos ustedes unos minutos para que puedan expresarse si así lo desean o de lo contrario nosotros estaremos continuando expresando lo que pensamos y lo que creemos debe ser la orientación informativa del pueblo. Aquí diga usted, Luna TV Canal 53 retornando en breve, así que por favor no se marchen, aquí siempre hay más, mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Jócalos Benoit que te pone el aire en Luna TV.